Rusia y Ucrania acercan posiciones y el próximo miércoles 29 podrían firmar un acuerdo temporal para solucionar la actual crisis del gas. Según la Comisión Europea, los términos alcanzados este martes en las negociaciones mantenidas con su mediación en Bruselas serán analizados ahora por todas las partes implicadas. Entre ellos el precio de 385 dólares por mil metros cúbicos de combustible. Rusia interrumpió el suministro de gas a Ucrania el pasado junio por el impago de facturas por valor de más de 4.500 millones de dólares.